de Norteamérica y del Caribe. Ya la última. Con respecto al tema de que Zapriza ha sido pionero siempre, en torno al fútbol femenino, este es un gran paso que da Zapriza como institución, ¿verdad? ¿Qué mensaje se le puede dar a la gente en torno al apoyo, en torno al esfuerzo que se hace como club, pero también que se necesita el esfuerzo de la gente para seguir creciendo el fútbol femenino? Sí, yo creo que es un esfuerzo de todos, ¿verdad? Tanto prensa, ya la empresa privada, pues también ha hecho su parte. Por ahí, bueno, ya escuché que el club es pueregrediano, va a tomar Moravia, que es muy bueno, Liga Deportiva de la Jolencia, siendo lo suyo, también con CODEA. Yo creo que poco a poco vamos dando pasos más cerca hacia el profesionalismo, ¿verdad? Que tal vez es lo que buscamos. Si logramos llegar a profesionalizar al fútbol femenino, yo creo que podríamos competir aún más a nivel mundial, ¿verdad? Ya con las chicas con mejores condiciones, dedicándose a tiempo completo al deporte, es sin duda lo que se necesita para que podamos tener un fútbol de élite.